Este video de los restos quemados de uno de los autos de la familia acribillado con agujeros de bala fue filmado por el suegro de la mujer que lo conducía. Esto es para dejar constancia. Nita y cuatro de mis nietos fueron fusilados y quemados. Justo saliendo de la mora. Esto no está lejos de ser una masacre. Según dijo un integrante de la familia, Ronita Levaron estaba viajando con cuatro de sus hijos. Ellos y todos los que murieron pertenecían a una familia de mormones que llegaron a México hace décadas. Cristina Langford también murió. Varios niños que sobrevivieron están hospitalizados en los Estados Unidos. Los familiares dicen que la violencia ha ido aumentando. Están matando a familias sin defensas allí. No es que quedaron atrapados en un fuego cruzado en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Este es un nivel completamente nuevo de violencia de los cárteles y aún no ha terminado. Todavía no sabemos lo que está por suceder. El asesinato de ciudadanos estadounidenses suscitó esta reacción del presidente. Una maravillosa familia de Utah quedó atrapada entre dos sanguinarios cárteles que se disparaban y provocaron la muerte de grandes ciudadanos. Si México necesita o pide ayuda para acabar con estos monstruos, el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a participar y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva. Este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, emprenda la guerra contra los cárteles de narcotráfico y los borre de la faz de la tierra. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que hablará con Trump y descartó cualquier intervención extranjera. Pésame un abrazo a toda la familia de Varón, a los familiares de las víctimas, es una desgracia. La guerra contra los cárteles no ha reducido la violencia y la comunidad mormona en la región ya había sido atacada. Las autoridades dicen que en este ataque se habrían podido equivocar de persona. La familia dice que si no fuera por el niño de 13 años que escondió a sus hermanos y caminó kilómetros en busca de ayuda, ellos también habrían muerto. Craig Milam, Sky News, Los Ángeles.